Muy buenas tardes. Están continuando con el desarrollo del curso. Mi nombre es Estela Quiroz Malca, soy médica oftalmóloga, miembro del Comité de Asuntos Contenciosos y Procedimientos Disciplinarios del Consejo Regional III de la Gestión 2022-2024. Les voy a presentar el penúltimo tema del curso, que se refiere a los derechos de los pacientes, revisando el nuevo código de ética, casos y cosas. Entonces vamos a empezar. Entonces en la presentación vamos a mirar algunos casos y algunas cosas. El tema de relación médico-paciente que se asocia obviamente con los derechos de los pacientes, los derechos en sí, qué documentos nos obligan a respetar estos derechos, algunos retos para terminar y al final la lectura y la tarea. Vamos a empezar revisando los resultados de una encuesta nacional que se revisó a los pacientes por el Ministerio de Salud en el año 2005-2006. La pregunta que se hizo a los pacientes era, ¿cómo fue tratado en el centro de salud al que acudió? Y vamos a revisar algunas de las opiniones más representativas y ahí tenemos los casos, considerados casos. Uno de los pacientes responde, ¿no? Bueno, dice, el trato por los médicos encargados de las postas son malos porque no saben cómo tratar a las pacientes. El personal encargado grita a los pacientes, los tratan como animales y no los respetan. Y a veces vas y no te tienden, más te dan pastillas sin preguntar lo que te pasa o qué mal tienes. Está copiada la respuesta tal cual la opinión del paciente. Otro paciente dice, es muy pésimo, porque los auxiliares del centro de salud, el personal se dedica a conversar y a desayunar en su trabajo y los pacientes tienen que esperar su regalada gana y eso no es todo. Empieza la atención a las nueve, termina a las doce. Otro paciente dice, la atención no es tan eficiente porque existe maltrato psicológico. Me cuento que cuando daba alumblamiento a mi esposa le gritaron muy fuerte, yo escuchaba y me daba pena. Asimismo, con las preferencias para atender a personas conocidas por los servidores de salud, por vínculos de amistad o familiares y dejan de lado la orden secuencial establecida mediante la requerida de atención. Otro paciente dice, pediría que el seguro sea mejor y cuando hay emergencia no nos pasee. Creo que el servicio es pésimo porque los médicos y enfermeras hacen lo que quieren. Como creen que sus servicios son indispensables, se sobran entre comillas y no quieren atenderlo. Además, tratan a las personas como ellas quieran. Son unas, incluso suspensivos, son las que pienso que deben ser evaluadas. Otro paciente dice que le parece regular. El personal cree que porque uno está asegurado en el CIS y no paga, nos hacen un favor y no nos atienden bien. Dan preferencia a los que pagan y no tienen los medicamentos que se recetan con el CIS, solo tienen para lumblar. Entonces, pareciera con estos casos que a pesar del tiempo transcurrido entre la encuesta y la realidad, la fecha, que obviamente son ya mucho más de 15 años, la situación no ha cambiado y los derechos del paciente siguen siendo vulnerados. Puede ser que se trate de desconocimiento por parte de los profesionales o por otras razones. Entonces, como les mencioné, el respeto a los derechos de los pacientes va a estar íntimamente relacionado con la relación médico-paciente o profesional de la salud-paciente, que es una relación de tipo interpersonal, profesional, que sirve de base a la gestión de salud y que obviamente puede influir en el curso de la enfermedad y en la eficacia del tratamiento. Esto lo vemos cuando el paciente sale enojado y a pesar de que le hayas prescrito lo correcto, no le hace nada. Se bien, no se mejora. Y otras veces lo contrario. El paciente solamente con haberle hablado, haberlo escuchado, se siente mejor y se va muy contento y feliz. Entonces vamos a revisar algunas cosas. El médico a nivel institucional, vemos que trabaja de 8 a 12, es su horario, tiene muchos pacientes, llega y le pregunta a la secretaria o a Rosita, dice, ¿cuántos pacientes tengo? Veinte, doctor. Y mira la cara que pone el médico, ¿no? ¿Qué pasa cuando está a nivel privado? Pregunta lo mismo. ¿Cuántos pacientes tengo? Le dicen, treinta, doctor. Y entonces el doctor pone una cara de súper felicidad. Y además le recomienda a la secretaria. Le dice, a los recomendados y a los que tienen seguros, los atiendo al final de la consulta. Y vemos que incluso el lenguaje y las frases que utiliza el médico, el mismo médico, en el nivel institucional, es totalmente diferente a lo que usan en el nivel privado. En el institucional le dice al paciente, al niño, desvíste. Y en el privado le dice, señora, desvíste al niño. Muchacho malcriado, te orinaste en el consultorio. Señora, limpia la sociedad. Privado, no se preocupe, señor. Estoy acostumbrada que el niño va a dar el uno, el dos y el tres en el consultorio. Ante la pregunta, ¿qué tiene mi niño? La respuesta del médico es, tome la receta. Ante la pregunta, ¿qué tiene mi niño? Le explica, ¿no? Es una pequeña infección, debe tomar esto, aquello, en fin. La mamá le dice, pídale colesterol porque está gordito. Y el médico responde, ¿usted me va a enseñar qué examen debo pedir? La misma pregunta, la misma exigencia. No pídale colesterol porque está gordito. Excelente. No solamente eso, sino tres glicéridos y glicemia. Ante la pregunta, ¿cuándo vuelvo? La respuesta. Le cita para después de dos meses. Privado, ¿cuándo vuelvo? Pasado mañana para ver cómo va la infección. ¿Ya se va, doctor? Doctor, respuesta, ¿para qué llega tarde? ¿No ve que ya terminó mi horario de trabajo? ¿Ya se va, doctor? De ninguna manera. Tengo mucho gusto en abrir el consultorio para atender a su médico. Haga el examen de sangre, heces y orina. Tiene que operarse, no hay turno hasta dentro de tres meses. Si quiere, por 400 dólares. Más lo puede operar en la clínica. Y entonces, el privado le pide muchísimos exámenes y lo puede operar pasado mañana. Y obviamente, por la cantidad que tenía que operar. Este cuadro fue tomado de la cortesía de un colega, del cual no tomé su nombre para poder referenciar un colega ecuatoriano. Y me pareció genial su cuadro. Igual, en algún rato voy a referenciarlo. Entonces, ¿qué pasa con la situación de la relación médico-paciente en la actualidad? Sabemos que estamos en una situación sanitaria crítica a nivel general. Hay cambios sociales, económicos, educacionales y políticos que obviamente guían a la medicina. Y la relación médico-paciente es la piedra fundamental del acto médico, que también sufre estas modificaciones. El médico en la era postmoderna es un sujeto tecnológico, un proveedor de servicios ligado a las leyes del mercado. Integra una cadena burocrática y molesta llena de intermediarios en las que muchas veces otros, muchos, conocen las dolencias antes que el médico. La persona no importa. Lo que importa es el plan de seguro con el que cuenta o con el que no cuenta. El paciente entonces se convierte en un número de afiliados. Los médicos han tenido que adaptarse a esta realidad. Y más o menos, siglo pasado, en los 60, el médico empezó a perder poder, comillas, frente a los propietarios del capital, la empresa, los tecnólogos y luego frente a los propios pacientes. La tecnología en la medicina ha sustituido la conversación entre el médico y el paciente. Un factor súper importante es la falta de tiempo en las consultas, que van a conducir a la ignorancia del médico de todas las situaciones conexas a la patología del paciente. Las que obviamente van a incluir de manera considerable sobre esta, su condición social, el trabajo, el salario que percibe, la situación familiar, en fin. Cosas que antes, cuando había tiempo, no podía enterarse y saber que era la realidad que estaba viviendo el paciente. También esto ha conducido a que le atorne menos dedicación al paciente, no lo examina. Por consiguiente, utiliza el reemplazo del examen, la tomografía, la ecografía, la resonancia magnética, todo lo que ha venido a reemplazar el famoso ojo clínico del médico. Dentro de este contexto social aparece la mala praxis médica, como uno de los temas más conflictivos, especialmente en Estados Unidos, y también nos ha llegado a nuestros países. Esto es un problema grave que hace que los médicos estén más preocupados por cuidarse de las denuncias, de las demandas, que por curar al paciente. Y entonces empiezan a actuar de modo defensivo, defensivo del paciente o de sus derechos, no. Empiezan a defenderse, a cuidarse, y esto produce un cambio notable en la relación médico-paciente. Y es la famosa, la llamada medicina defensiva, ¿no? Entonces estamos en la defensiva, cuidándonos de las denuncias. Los adelantos científicos y tecnológicos han llevado a la superespecialización del médico, que ha conducido a la deshumanización del acto médico. El paciente está mejor informado, vemos ahí que viene y le dice al médico, ya me he diagnosticado yo mismo por internet. Es como un chiste, pero por ahí pasa. La globalización económica, el aumento del precio de salud, ha llevado a la desaparición de la práctica privada. Hay un exagerado número de egresados de la facultad de medicina. Y obviamente va a conducir a sobreoferta laboral, donde prima la cantidad sobre la calidad. El paciente está limitado en su posibilidad de elegir al médico, sometido a la reducción de pruebas diagnósticas. Y entonces la realidad es que la relación médico-paciente se desenvuelve en un marco de descontento, desconfianza, muchas presiones externas. La práctica médica se decide en la conciencia ético-moral del médico de cada uno de nosotros. Una serena postura introspectiva puede mejorar la relación médico-paciente. El deterioro entonces de esto es causa del incremento de los juicios, toma la praxis, dado que el escaso tiempo para la consulta no permite que esto sea desarrollado correctamente. Sabemos que hay lugares donde el médico tiene 10 minutos, incluso 8 minutos para atender al paciente y aparte llenar muchos formularios, leer muchas cosas, hacer muchos procedimientos que no le permiten enterarse de nada. El temor a los juicios, entonces, comentado por abogados, el desecho, significa más la relación, la encarece con solicitudes exageradas o las medidas que el paciente no necesita, pero que por cuidarnos le indicamos. Muchos juicios, sin embargo, no responden a un mal desempeño técnico profesional, puede ser perfecto todo lo que hizo el médico, siguió todo el protocolo, pero hubo una mala relación médico-paciente. Los pacientes conocen más, exigen más. La historia clínica, documento importantísimo, ideada para documentar la evolución del paciente, se ha convertido en una prueba, se asiente ante eventuales juicios. Debe seguir algunos patrones para que no sirva de prueba en contra, obviamente, ¿no? Entonces, la historia clínica, documento importante para considerar la buena relación del médico con el paciente. Y debe incluir, obviamente, el consentimiento informado. Se puede ayudar a defenderte cuanto a, digamos, que te condenes, podríamos decir, ¿no? Si en el caso hay alguna demanda. Tenemos que recordar o no olvidar que ni una historia clínica completa, ni un consentimiento súper informado, van a exonerar o atenuar la responsabilidad de un médico o equipo profesional, si en la práctica hubo impericia, negligencia, imprudencia, o se dejaron de observar las normas y procedimientos. Y esto condujo a la aparición de un daño. Y si hay un nexo entre cualquiera de estas formas de culpa médica, que son las tres que estamos mencionando, y las cuatro con la inobservancia de las normas, deberes y procedimientos, entonces se va a configurar la llamada en mala praxis. Entonces hablamos de los derechos de los pacientes y empezamos mirando este dibujito de Kino, que es fantástico, no escribe nada y sin embargo muestra tanto, ¿no? Vemos cómo el paciente al ingresar a las alabresiones está leyendo esta frase escrita sobre la misma que dice Ergare de su mano, ¿no? El pobre paciente entra todo a sus colitos, a las alabresiones. Entonces vamos a ver que están asociados al modelo de la relación médico-paciente en la historia, que el modelo predominante es el benéfico paternalista, que obviamente no toma en cuenta los derechos de los pacientes, ni siquiera los considera, porque ahí el médico decide lo que es bueno para el paciente y ya está. Tiene que ser tal y cual, en fin. Los cambios hacia el modelo autonómico y el modelo dialógico implican la consideración y la obligación de respetar los derechos de los pacientes. El autonómico ya va en extremo porque prácticamente hace o permite que el paciente, o le pide incluso al paciente, que él decida qué cosa es lo que quiere que se haga con él. En cambio, el dialógico, la decisión es conjunta entre el médico y el paciente o el médico y la familia. Estos aparecen reconocidos, entre otros documentos, en la declaración de Lisboa de la Asociación Médica Mundial, por primera vez la vemos en 1981. La declaración ha sufrido varias enmiendas y vemos que ha sido reafirmada en el año 2015, pero ha tenido varias enmiendas. Y en esta declaración de Lisboa están los principios de derechos básicos de los cuales se han tomado muchos de ellos para elaborar la Carta de los Derechos de los Pacientes de los determinados países, entre ellos el nuestro gobierno. Entonces vemos que el derecho a la atención de buena calidad va a implicar que no haya discriminación, que el paciente tiene derecho a ser atendido por un médico que tiene libertad para dar opinión clínica y ética, que la seguridad y la calidad de la calidad debe ser siempre parte de la atención médica. Cuando se debe elegir entre pacientes potenciales para un tratamiento particular, todos tienen derecho a una selección justa, el paciente tiene derecho a una atención médica continua, derecho a elegir, solicitar opinión de otro médico, esto lo vamos a hacer un poco rápido, a la autodeterminación, a tomar decisiones libres en relación a su persona después de una correcta y completa información, donde va a conocer incluso las consecuencias de su decisión, el paciente tiene derecho a dar o negar su consentimiento y esta es la aplicación práctica de la autodeterminación llamada también autonomía, cuya aplicación práctica obviamente es el consentimiento informado, que tiene derecho a negarse, a participar, tanto en la investigación como en enseñanza en la medicina también. Y esto se explica más adelante cuando vemos que en la norma, en la ley que tenemos en Perú de protección de los derechos de los pacientes, de los usuarios, de los servicios de salud, ese es el nombre que tiene, en esta ley tenemos la obligación de pedir consentimiento informado en muchas situaciones, entre ellas la docencia, sino que graciosamente el paciente llega y vamos a estar con los alumnos. Es parte de sus derechos negarse a ser sujeto de la docencia. El paciente inconsciente debe tener consentimiento de su representante legal, si no hay, se debe suponer consentimiento del paciente y el médico siempre debe tratar de salvar la vida de un paciente inconsciente que ha intentado suicidarse. Incluso si es menor de edad o está legalmente incapacitado, necesita el consentimiento de un representante legal. Si prohíbe el tratamiento, el médico puede apelar a esa decisión. Si el paciente incapacitado legalmente puede tomar decisiones, deben ser respetadas. Y el paciente tiene derecho a pedir la entrega de información, incluso a su representante legal. Hay situaciones en las que se necesita hacer procedimientos contra la voluntad del paciente y estos deben ser en casos excepcionales, solo y específicamente cuando están autorizados por ley y obviamente conforme a los principios de la ética médica. Esto era en especial en pacientes con problemas psiquiátricos o con problemas de exceso de agresividad, por ejemplo. Derecho a la información. Tiene derecho a recibir información de la historia clínica. Se debe entregar de manera apropiada a la cultura local, de tal modo que pueda entenderla. Tiene derecho a no ser informado también, a menos que lo exija la protección de la vida de otra persona. Tiene derecho a elegir a quién se le debe dar la información en lugar de recibirla a él. Tiene derecho al secreto. Y este es un tema que lo vemos desde el juramento hipocrático. Y es una de las cosas que persiste desde tiempos de Hipócrates, la obligación a guardar el secreto médico, que para nosotros es una de las formas del secreto profesional. Y la información confidencial solo se puede dar a conocer si el paciente da consentimiento explícito. Y eso está también para nosotros en la ley. Y eso tiene que estar autorizado a quien se le brinda la información. Incluso el secreto de mantenerse después de la muerte. Y eso lo tenemos también en el código de ética. Aquí en nuestro último código de ética. El secreto es todo, digamos, un capítulo. Derecho a la educación sobre la salud. Derecho a que esto lo ayude a tomar decisiones. Y insistir en la responsabilidad personal de cada uno por su propia salud. Y vamos a ver que para nosotros en la ley está como una obligación. El derecho a la responsabilidad de cada uno de velar sobre su propia salud. Pero el tema es que esto tiene que estar asociado obligatoriamente a la educación sobre la misma. Porque si la persona no conoce cómo es que debe cuidarse, va a ser difícil que le pidamos que se cuida. Que se cuide. De hecho, la dignidad del paciente, ¿no? El respeto de su vida privada en todo momento. Y mucho más cuando la entre la enseñanza médica y el cánico. Tiene derecho a aliviar su sufrimiento. Con la atención terminal humana. Recibir toda la ayuda disponible para que muera lo más digna y activamente posible. Incluso se menciona el derecho a la asistencia religiosa. Recibir o rechazar, ¿no? La asistencia espiritual y moral. O la de un representante de su propia religión. Y vemos como esto. Que está en un, digamos, en una declaración. Que para los países no tiene carácter de ley. Sino que van a servir de base para que cada, digamos, cada institución nacional la aplique, la tome. Porque la Asociación Médica Mundial da opiniones, digamos, en sus declaraciones respecto a los determinados temas. Pero para nosotros vemos que muchos de estos ya lo tenemos como categoría de obligatorios. Porque en el código actual, nuestro código vigente, que es el del año 2023. En el título 2 de la atención y cuidar a los pacientes. En el capítulo 2 de respeto a los derechos. Está el artículo 100 específicamente. Ya lo han visto con la clase de la Torre Villa también. Por eso lo vamos a pasar muy rápidamente. Donde dice este artículo 100 que el paciente tiene derecho a, y vemos que tiene muchos parágrafos, ¿no? Desde la A hasta, vamos a ver, la L o la R, por ahí, ¿no? Que se atienda con consideración y pleno respeto, elegir su médico autónomo, ser tratado sin interferencia, obtener toda la información veraz, oportuna, comprensible, difícil de dar en una consulta de ocho minutos. Aceptar o rechazar un procedimiento en su tratamiento. Esto ahí nos habla específicamente del consentimiento tomado. Revocar su decisión en cualquier momento. Conocer el nombre completo del médico responsable de su atención y de las demás personas. Que se repete la confidencialidad del acto médico, el registro clínico, y ahí está el tema secreto. Que las discusiones de su caso clínico, las consultas, los exámenes y tratamientos, también sean confidenciales y conducidas con la mayor discreción. Difícil en la actualidad, pero eso es parte de los retos. Cuidar la calidad de la historia clínica y parte de cuidar la calidad es ver de qué modo se protege la confidencialidad de los datos. Y además tenemos otra ley, ¿no? Él tiene derecho a que se respete su intimidad y pudor, teniendo la potestad de autorizar o no la presencia de quienes estén directamente implicados en su atención sin pertencia de la misma. Recibir la explicación completa en caso de que sea referido a otro médico o establecimiento. No ser trasladado sin su consentimiento, excepto en caso de emergencia. Tiene que serle entregue el informe de alta al finalizar su estancia en el establecimiento de salud y si le solicita copia de la epicrisis y una copia de su historia clínica. Que al paciente no se le puede negar la historia clínica, eso además está en la ley. Y dice a quiénes se le puede dar la copia de la historia clínica, ¿no? Que solamente el paciente o quien el paciente expresamente autodice. Y que no se le va a cobrar un cargo que no sea mayor de lo que esté establecido en el Tupa o en lo que sea y o el cargo por la fotocopiasis de la historia clínica. Tiene derecho también a no ser sujeto de investigación o ensayo clínico sin su previo consentimiento informado o el asentimiento del niño o adolescente más el consentimiento informado de los padres. 3. Afirmar el consentimiento informado como expresión de haber comprendido la explicación completa de riesgos, beneficios y alternativas al tratamiento propuesto. Y en esta versión del código tenemos 3 más que en el código anterior. Y por eso llegamos hasta la letra S. Que se repite al proceso natural de su muerte sin recurrir a una prolongación injustificada y dolorosa de su vida. Esto es el encarnizamiento terapéutico, ¿no? Aplicando cuidados paliativos cuando sea necesario, pues es una de las adiciones del nuevo código. Recibir atención prioritaria en casos de emergencia y después de su estado de gravedad. Ser informado oportuno y debidamente sobre medidas y prácticas consagrientes a su salud reproductiva. En el caso de niños, ser hospitalizado en compañía de su madre o familia responsable siempre que sea posible. A ser protegido contra maltrato físico, moral o sexual y a que se garantice su alimentación con los controles adecuados. Tiene derecho a ser oportuno y debidamente informado sobre las medidas y prácticas consagrientes a la protección de su salud reproductiva. Eso está duplicado. ¿Y qué pasa con la ley, no? Tenemos que en la Constitución Política del Perú va a ser la base de la Ley General de Salud de 1997, que es una norma madre donde sale todo el resto, que hasta la fecha no tiene reglamento, y que sin embargo la modificación de algunos de sus artículos, como el artículo 15, 23 y otros, dio origen a esta Ley 29.414, que sí tiene reglamento y que fue dada el año 2013 y que su reglamento es el año 2015, que resumida es la ley que en Perú menciona la obligatoriedad de respetar los derechos de los pacientes. y dice la ley que protege a los usuarios de los servicios de salud que son los pacientes. Y existe otra también y algunas otras por ahí, pero estas son de las más importantes, como la Ley 29889, que habla de los derechos relacionados a la salud mental de los pacientes. Entonces vemos que la Ley General de Salud, también visitada en julio del año 97, que está ahora no tiene realmente, tiene bastantes años ya, en su título primero habla de los derechos, deberes y responsabilidades por ser mientes a la salud individual, la 29.414 que nos dije, tiene sus subcapítulos, y ahí está, después de sus disposiciones generales, habla de los derechos de la persona usuaria de los servicios de salud, el capítulo 2, y los subcapítulos, acceso a los servicios a la información, atención a la recuperación, y un capítulo especial de un subcapítulo especial de consentimiento y formal. Derecho a atención a la emergencia, la libre elección del médico de la institución prestadora de servicios de salud, derecho a recibir atención con libertad de juicio clínico, a una segunda opinión médica, al acceso a servicios de medicamentos y productos sanitarios, a ser informado de sus derechos, conocer a los responsables de su tratamiento, condiciones para el uso de servicios, ser informado sobre su traslado, y vemos entonces que muchas de las cosas que están en el código ética van a verse en la ley. Y entonces, si estamos obligados a respetar el código, y si no cumplimos con el respeto a lo que está escrito en el código, puede haber una denuncia que implique un proceso ético disciplinario para los médicos. Esto también está en la ley, y en la ley también está sujeto, obviamente, si no se cumple a una demanda, que puede ser de tipo civil, penal, y que obviamente la ley, pues digo, no quiere cumplir con el código ético, pero la ley es obligada a cumplir sí o sí, porque va a implicar una sanción, que no va a ser sanción ética, como la que va a dar el colegio médico, sino va a ser otro tipo de sanción, que va a ser de acuerdo al tipo de demanda, pues será una indemnización, y a veces incluso una pena privativa de libertad. Y además una indemnización. Y a lo largo de los derechos, igual lo que estamos diciendo, al proceso de la muerte, tal cual lo mismo. Y el derecho a la constitución formada, al acceso a la propia historia clínica, que ya lo habíamos mencionado, parte desde la ley general de San Francisco. Pero una cosa que no debemos olvidar, y que por ahí los pacientes nos dan la impresión de que no saben, es que también tienen deberes, y están en la ley general de salud, desde el artículo 16, que dice que toda persona debe velar por el mejoramiento, la conservación y la recuperación de su salud y de las personas a su cargo. Tiene el deber personal de atender y conservar la propia salud, que puede ser exigido cuando tal admisión es susceptible de incidir negativamente en la salud pública o en las terceras personas. Ninguna persona puede actuar o ayudar en prácticas que se impliquen peligro, menosprago o daño para la salud de terceros o la población. El 17, el 18, toda persona responsable frente a terceros por el incumplimiento de las prácticas sanitarias y de higiene destinadas a prevenir la aparición o propagación de enfermedades transmisibles, así como por los actos o hechos que originen contaminación del ambiente. Es un tema en el caso del dengue y las personas que se miren, por ejemplo, a que se revisen los recipientes donde pudieran crecer los mosquitos y poner en riesgo a la población y, bueno, no prevenir la aparición de enfermedades transmisibles. El 19, que dice que es obligación de toda persona cumplir con la norma de seguridad que establece en las disposiciones pertinentes y participar y colaborar en la prevención y reducción de los riesgos por accidentes. Es deber, y ahí, pues, habla, por ejemplo, del tema del uso del cinturón de seguridad. Es deber de toda persona participar en mejor ambiente de la cultura sanitaria de su comunidad y toda persona tiene el deber de participar y cooperar con las autoridades públicas en la prevención y solución de los problemas ocasionadas por situaciones de desastre. Y acá ya nosotros hemos vivido un tema como la pandemia, ¿no? Y la obligatoriedad de participar y cooperar en cosas como guardar la cuarentena, por ejemplo. Y entonces, la pregunta es ¿qué pasa con tantos derechos que tienen los pacientes? La pregunta es ¿qué pasa con los profesionales del equipo de salud, con los médicos, ¿no? Tienen derechos y ahí, pues, se espera de ellos sacrificio, bondad, capacidad, responsabilidad, todo en favor del enfermo, responsables obligados a cumplir y a respetar los derechos del paciente. Muchas veces se transforman en deberes, obligaciones que construyen primariamente el integrante del equipo de salud, ¿no? Debe respetar un paquete, un ramillete de obligaciones en el ejercicio de práctica profesional, las cuales pueden además estar, ya volvemos a repetir, como en deberes éticos, los tenemos en el código de ética, obligaciones jurídicas y además obligaciones científicas de seguirse capacitando para estar al día en todo lo que es el manejo de los pacientes. Pero hay una serie de cambios sociales, políticas, culturales y económicos que han llevado a cambios en la relación del equipo salud paciente que ya los vimos desde el comienzo y bueno, el tema es qué tanto se le da al proveedor de salud, ¿no? Y que ha pasado de ser un profesional liberal respetado, de alta estima en la sociedad con horarios suficientes a convertirse en un profesional devaluado, cuestionado y atacado, ¿no? El que siente que su trabajo es una moneda de cambios sujeta a los intereses del mercado de la salud. Vive de malas condiciones el ejercicio de la profesión que conmueve seriamente su libertad y dignidad como persona y profesional. El personal del equipo de salud antes que porciera la medicina de la odontología o de otras es una persona, ¿no? Como tal, tiene todos los derechos inherentes a la condición de ser humano. Concieron los derechos de la Constitución, los tratados internacionales, derechos humanos que le reconocen por su condición de persona humana, de trabajadores y de profesionales universitarios, pero hasta ahora no tenemos un documento legal específico donde estén los derechos como trabajadores de salud. A diferencia de los pacientes, no creemos que en todo lado encontramos derechos. ¿Podríamos considerar que para la ley de trabajo médico habla de algunos de nuestros derechos? Bueno, sí. Y eso es todo otro tema porque tendríamos que revisar que tanto se respeta lo que está escrito en la ley del trabajo médico. Uno de los ejemplos claros es el tema del respeto al daño sabatino donde hasta esta institución llamada Servir ha emitido resoluciones que no reconoce el derecho de los médicos a tomar el año sabatino. Y bueno, y entre los retos que tenemos, obviamente el primer reto es difundir el nuevo código de ética entre los colegiados. Es un código actualizado que ya se ha realizado en las presentaciones previas que tiene muchísimas más, muchísimos más artículos que tenemos que conocer y respetar. obviamente actualizados a la nueva realidad donde ya tenemos telemedicina, tenemos uso de tecnologías que no estaban para el código interior y que son situaciones que han aparecido en el tiempo. Otro reto pues obviamente reconocer y respetar los derechos de los pacientes que por ahí no tuvimos la oportunidad de revisar que tienen tantos derechos y que los reconocemos cuando nos toca ser pacientes o vivir la experiencia de pacientes con alguno de nuestros familiares. Que los pacientes reconozcan que tienen deberes es todo un reto también, ¿cierto? Porque ellos exigen, exigen, pero también deberían saber que tienen cosas que respetar y cumplir. Otro reto pues es no olvidarnos que la historia clínica es para los médicos el documento esencial donde debe reflejarse siempre que los derechos de los pacientes han sido respetados. Esto es el único documento. No olvidar que hay que escribir todo en la historia clínica, ¿no? Porque las palabras se las lleva el viento y en el caso de una denuncia no va a haber modo de defenderse si no escribimos en la historia qué cosa es lo que hicimos, qué le dijimos al paciente, firmas, horas, y en fin, todas las cosas que hacen que un documento tipo de historia clínica sea un documento de calidad. Y como recomendación final, bueno, tenemos que tener presente la regla de obra y la biótica, tratar al otro para nosotros tratar al paciente como nos gustaría ser tratado de la misma post-racias, ¿no? De hecho, si todos cumpliéramos solamente con esta premisa tan básica que no habría ninguna queja y nadie sería maltratado, ninguno de los derechos de los pacientes dejaría de ser respetado si nos consideráramos en la misma situación. Y en la figurita vemos que Kino es un genio como les contaba y vimos que al inicio el paciente ingresa y lee la frase de su mano y bueno, ingresa y para Kino tiene a los funcionales de la salud y arriba en el techo de la sala de operaciones vemos una bóveda celestial que con los ángeles lo están esperando. Bien, y como nos podía faltar siempre tenemos tarea y entonces se les adjunta como material el curso tres lecturas. La primera es muy cortita pero es muy interesante del doctor Juan Pablo Beca que nos habla de los cambios en la relación médico-paciente para el siglo XXI y en el cual se les pide que identifiquen cuáles son las características de esta relación médico-paciente en la actualidad y también identificar qué es lo que no ha cambiado en el paciente que sigue siendo lo mismo que antes. Entonces si bien el paciente en sí ha cambiado el doctor Beca nos va a contar qué es lo que no ha cambiado y eso es lo que hay que identificar en el doctor. Por lo demás les adjunto también dos artículos que son de Patricia Soropini y colaboradores. El segundo el primero es solo de ella se llama La voz de los que callan y nos cuenta la historia de Juan Fulano pero hace bastantes años y el segundo es del año 22 donde prácticamente después de casi más de 15 años y se titula de Fulano sin venganos y otras cosas ahí tienen que identificar bueno cómo terminó sus días Juan Fulano después de toda la situación que vivió y cómo hubiera reaccionado si hubieran tratado a tu abuelo Juan Fulano era el abuelo del protagonista del que narra la historia cómo hubiera reaccionado si hubieran tratado a tu abuelo tu propio abuelo cómo trataron a Juan y después de haber leído la segunda la versión actualizada del tema se les pide identificar al menos tres cambios de la situación del primer artículo con el artículo actualizado bien y con esto terminamos la ponencia que nos agradezco mucho por su atención gracias gracias Gracias.